Bien, persisten las inundaciones en Palo Verde, en Monte Cristi. El expresidente Hipólito Mejías realizó un recorrido por esa zona. Vamos a hacer contacto con Miguel de la Cruz, o de la Rosa. Él nos presenta los detalles. Adelante, Miguel. Muchísimas gracias, así es. Varias comunidades permanecen inundadas por las aguas del río Yaque del Norte, aquí en la provincia de Monte Cristi. En nuestro recorrido por esta provincia, pudimos conversar con el expresidente Hipólito Mejías, quien indicó que visitó estas comunidades porque, como ingeniero agrónomo, entiende la difícil situación por la que están atravesando los residentes y productores de la línea noroeste. Hipólito Mejías indicó, además, que el gobierno no ha brindado las ayudas necesarias a estas comunidades y que las visitas sorpresas no han sido más que un show de parte del presidente. De que los daños han sido cuantiosos. Y lo que significa eso, y repercute en la economía de la zona, y de los seres humanos que viven esto. Yo estoy profundamente apenado, con un dolor en el alma, si hay que decirte eso. De lo que significa para el agricultor, esta región, los daños causados por estos dos huracanes, vamos a decir. Mientras que los productores de arroz de la línea noroeste aseguraron que las inundaciones del río Yaque del Norte han provocado que ese sector tenga pérdidas económicas por más de mil millones de pesos. La provincia de Montecristi, prácticamente con sus seis municipios, en arroz viene más de mil millones de pesos. En arroz nada más, más de mil millones de pesos. Yo no sé si tú has hecho alguna estoma que diría por ahí adelante. Arroz es que ya estaba maduro, ya estaba para procesarlo, para recolectarlo prácticamente. En tanto que el alcalde del municipio de Montecristi clamó porque el ministro de Turismo venga en auxilio de esta comunidad porque el huracán María afectó drásticamente la playa Juan de Bolaño. Le hacemos un llamado al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Obras Públicas, para que nos den una manito amiga aquí a Montecristi. Debido a que no fuimos incluidos a la visita del presidente en el palacio el lunes pasado, nos sorprendimos ya que aquí en Montecristi, esta área de esparcimiento, la playa Juan de Bolaño. Nosotros continuaremos con nuestro recorrido por las comunidades inundadas en esta provincia de Montecristi para que los televidentes de NCDN tengan una idea de la situación que se está viviendo en esta provincia. De mi parte es toda la información que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.